Muy buenos días, familia de espadas y más. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros la maza de Sauron, la maza oficial de United Coolery. Para seguir viendo vídeos como este, apóyanos con un like, por supuesto suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo y síguenos en redes sociales, sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en todos con el nombre de Espadas y Más. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí la tenemos, aquí la tenemos. Antes de nada, para los que seáis nuevos en el canal, para los que es la primera vez que veis un vídeo nuestro, bienvenidos. Aquí vais a ver desde artículos impresionantes de colección o que fabricamos nosotros, hasta pruebas de corte y pruebas de cualquier tipo de arma de las que traemos o fabricamos. Seguro que te va a gustar. En este caso, lo he dicho, traemos la maza de Sauron. Sauron es el personaje, ya sabéis, del Señor de los Anillos, es el malo, digamos, del Señor de los Anillos, el Señor de Mordor. Y este es un producto, este es el arma que utiliza este personaje y se ve, aparece muy poco en las películas. O sea, la maza sale al principio, sale al inicio de la primera película, cuando están contando la historia del anillo, cuando están contando la guerra que hubo, en la que se unieron elfos, hombres y lucharon contra el Señor Oscuro. Y sale Sauron con esta maza repartiendo golpes a diestro y siniestro y cada vez que lanzaba un golpe volaban humanos, ¿no? No sé si tenéis esa escena en mente, pero ahí es donde aparece este impresionante artículo. La maza es un producto oficial de la marca United Coolery, ya sabemos que es el fabricante que tiene la licencia para hacer los productos, las armas, ¿no? En este caso, del Señor de los Anillos. Y es un arma, en este caso, no sería tamaño natural, ¿vale? Sauron aparece como un personaje de en torno a 3 metros de altura, entonces la maza, para que sea proporcionada, tendría que tener en torno a 2 metros. Aquí estamos hablando que son 1,20 metros. O sea, es proporcional a si Sauron tuviese la estatura de una persona normal, ¿vale? Yo mido 1,75 metros, mirad las dimensiones. O sea, es grandota, es una maza consistente, estamos hablando que está en torno a los 3 kilos de peso, porque no es un producto de metal. Bueno, tiene metal, pero es poliresina. O sea, es poliresina reforzada por dentro con acero inoxidable. Para darle consistencia, para darle peso y, sobre todo, también para darle resistencia, ¿no? Viene con muchísimo detalle, ¿vale? Ahora os dejaremos con una toma más en detalle, valga la redundancia, del producto, para que veamos bien todo lo que tiene, porque viene con grabados muy finos. Es un producto de los que, en su día, cuando United Coolery sacó esta maza, era de los más buscados por los coleccionistas. Y esta, como pasó con el casco de Sauron, que ya os comenté en el otro vídeo, es una reedición. O sea, United Coolery sacó este artículo, igual que muchos otros, hace muchos años. Y esta fue una edición limitada a 1.500 unidades en todo el mundo. Muy poco tiempo después de salir a la venta, se agotó y su precio se revalorizó muchísimo. Es uno de los artículos, junto con el casco de Sauron, la máscara del rey brujo, que más valor alcanzaba en el mercado de segunda mano, ¿no? Porque ya no había posibilidad de comprarlo nuevo. United Coolery, de un tiempo a esta parte, ha querido reeditar ciertos productos, ciertas referencias, y esta ha sido una de ellas. Ha sacado de nuevo otra tirada limitada a 1.500 unidades en todo el mundo. Y, bueno, nosotros, pues tenemos varias que estamos ya enviándoos a toda la gente que nos habéis hecho pedido. Bueno, la maza viene con un soporte también de poliresina, como vemos por aquí. El soporte está muy chulo, ¿vale? La verdad que colgada aquí queda genial. Y no sé si apreciamos desde ahí, luego lo veremos como os digo en detalle. Viene un ganchito que es para colgar este pedazo de anillo. Este sí que es tamaño natural al dedo de Sauron, ¿vale? A mí me caben dos. Y es un anillo de acero inoxidable chapado en oro. Se colocaría aquí y pondríamos la maza para tener de exposición en la pared de esta manera. ¿Vale? Los dos ganchitos que vemos a los lados, donde encaja la espada, o sea, en la maza, perdón, viene por supuesto con un acolchado, ¿vale? Para que no toque la maza directamente con el expositor y corramos riesgo, pues al dejarlo o quitarlo, pues de descascarillarlo un poquito o quitarle pintura. Viene con un acolchado, la verdad que está muy bien pensado. Y es aquí en la placa donde viene el número de serie de las 1.500 unidades que se han fabricado de nuevo. Es curioso que con la maza, por ejemplo, sí que pasa lo normal. Es decir, hay 1.500, una tirada, 1.500 unidades, entonces está numerado del 1 al 1.500. Es curioso lo que está pasando con el casco de Sauron. Hemos preguntado a United Cooler y aún no hemos tenido respuesta, pero estamos recibiendo unidades por encima de la 1.500, es decir, te pone igual unidad 1.627 de 1.500. Cuanto menos es curioso. Yo no sé si es que han sacado de la 1.500 en adelante o es que han sacado más de 1.500 unidades. No tengo ni idea, pero por ejemplo con la maza, que ha salido a la vez, la han sacado a la vez, la han reeditado a la vez y todo igual, sí que está por debajo de los 1.500. No sé qué es lo que está pasando, como os digo, ya lo hemos preguntado. Si alguno de vosotros que nos estáis viendo, algún coleccionista, tiene más información de esta casuística, comentándosla, porque la verdad que ahí nos tienen un poco desorientados. Pero bueno, oye, como curiosidad. La maza y el expositor junto con el anillo vienen, por supuesto, acompañada de un certificado. Este sería el certificado de autenticidad. Normalmente, United Goodyear hasta ahora, en las ediciones limitadas, como esta, siempre en el certificado de autenticidad venía el número de serie también y tenía que concordar con el número de serie del expositor. En este caso no lo han hecho. Bueno, pues te dejo con la toma en detalle para que puedas ver de cerquita esta maravilla, este pedazo de maza del señor oscuro. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué te ha parecido? Si quieres desembolsar directamente el importe íntegro, puedes hacerla a plazos, no hay problema, pero no creo que vayas a tener otra oportunidad de conseguir este producto, ¿vale? Más que nada porque enseguida, como ya sabemos, va a salir la serie del señor de los anillos, habrá otras piezas distintas, pero United Goodyear, esto, yo estoy prácticamente convencido de que no va a volver a hacer una tercera reedición, ¿vale? Es ahora o nunca, así que aprovecha en espadasymas.com, ya la tienes disponible. Y hablando de series y de piezas, hace poquito, ya lo habréis oído, ha muerto el hijo de Tolkien, que era el que tenía los derechos del libro del Silmarillion. Hay controversia con esto, nosotros, no sé si sabéis, pero el hijo no estuvo nada de acuerdo de cómo quedaron las películas del señor de los anillos y el hobbit. Vendieron los derechos, hicieron las películas, pero la familia no quedó contenta, dijeron que habían hecho de una obra maestra un entretenimiento para críos de 15 a 25 años, ¿no? Bueno, a ver, es cierto que son películas comerciales, como no puede ser de otra manera, pero en mi opinión hicieron un grandísimo trabajo. Para mí las películas del señor de los anillos son una maravilla, El retorno del rey me parece una obra de arte, pero bueno, a la familia no le gustó. Y por eso, aunque han intentado varias veces comprar los derechos del Silmarillion, el hijo de Tolkien no ha querido, no lo ha vendido, ni dice que no lo vende, bueno, decía que no lo vendía ni por todo el oro del mundo, ¿no? Pero claro, ahora los derechos pasan a sus herederos. ¿Venderán? ¿No venderán? Yo estoy seguro que ya hay grandes empresas contactando con ellos para buscar comprar los derechos del Silmarillion, porque es un libro que da para hacer, no una película, no tres películas como lo he hecho con El Señor de los Anillos o con El Hobbit, da para hacer una serie estilo Juego de Tronos, pero con más temporadas y más capítulos, y más largos, o sea, si se hace bien, da para hacer mucho. Pero bueno, no sé qué pasará. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría, eres amante del Silmarillion, te gustaría que la sacaran en pantalla, verla en plan serie, como ha sido Juego de Tronos, o prefieres que se quede en el libro y se quede ahí? ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo la mía, yo la verdad que si me dan a elegir, yo quisiera verla en pantalla, pero por supuesto bien hecha, o sea, quisiera que fuera tal cual, siempre se van a dejar detalles, porque no puede sacarlo todo, está claro, pero quisiera que fuese fiel al libro y fiel a la esencia del Silmarillion. Bueno, ¿tú qué opinas? Déjanos tu opinión, y bueno, te leo y por supuesto te respondo, que lo sepas. Pues familia, eso es todo, espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas disfrutado, espero que te hagas con una de estas maravillas, y bueno, si quieres seguir viendo vídeos como este, ya sabes que lo que tienes que hacer es apoyar este vídeo con un like, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo estás, y síguenos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y en todas con el nombre de Espadas y Más. Para que esta gran familia siga creciendo, como siempre te decimos, nos haces falta tú. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.